Yo sé lo que pensás, aunque no lo puedas creer. Bienvenidos mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara a Mercurio en escopio. Estaba viendo que no se escucha mucho la campanita, estoy viendo cómo hacer, estoy probando. Bueno, la palabra incisiva, la espada que corta, el sarcasmo, la ironía. Mercurio en escorpio, bueno, sabemos que generalmente van a ser escorpianos. Mercurio no se aleja más de 28 grados del sol, por lo tanto, en el segundo decanato también está el sol en escorpio. Primero o tercer decanato puede estar en el libro sagitario. Son las personas que realmente juzgan incisivos, investigadores, excelentes detectives, te encuentran la fidelidad antes que la lleven a cabo. Son las personas que también tienen una gran telepatía. Pueden saber lo que piensa el otro sin que lo diga, o antes que incluso lo piense, de índole paranormal. Les encanta estudiar todas las ciencias ocultas y todo lo que nadie se anima a estudiar. Tocá, suscríbete, toca la campanita. Te estoy leyendo la astrología mezclada con otras ciencias. Te estoy leyendo elementos para tu autoconocimiento. Porque nada vale saber esto si vos no te conoces a vos misma, a vos misma. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. Y dejemos esta estupidez de las ciencias, ya que estamos con algo mercurial, las ciencias académicas formales, las que saben, versus la charlatanería. No, mi amor. Si el conocimiento está llevado en profundidad, no hay categoría. Obviamente que en todos los lugares hay charlatanes, ok, pero el conocimiento es lo que hay que rescatar y que te haga bien a vos, ¿sí? Yo lo digo como científica, sabés que soy profesora de matemáticas, de astronomía, entre otras cosas. Por eso esa disquisición nos hace perder elementos muy necesarios en nuestra vida para conocernos a nosotros mismos. Y quiero saber si esto realmente te es valioso. Ponele like, ponle el corazoncito y así lo voy a saber. Te decía, y me quedé pensando un poquito, lo hiriente, pero no es que quieran herir. Es que en realidad ellos lo que necesitan es que entiendas en profundidad tipo guijón. Entonces, desentierran lo que nadie ni siquiera imagina. Pero desde este lugar, no para hacer daño, sino porque es así. Y creen que el otro tiene la misma fortaleza que tiene él. Que se banca cualquier pensamiento, cualquier lógica. Y no, 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 no. Obviamente depende la casa donde se expresa. Bueno, ¿dónde está Plutón y Marte? ¿Dónde, digamos, cómo se relaciona con el ascendente y la luna? Que eso lo vemos en las prácticas en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras. Es donde vamos a saber cómo se internaliza este arquetipo. Porque depende de eso es cómo lo vamos a ir dirimiendo. Pero digamos que es este llegar a lo que necesito. Y a veces dan temor estas personas, ¿sí? Porque realmente te muestran lo que nadie ve. ¿Qué pasa en este tránsito? Empecé primero por la carta natal, ahora vamos al tránsito. Sabés que siempre profundizamos en la comunidad de Escuela de Ovejas Negras, ¿sí? Y en este tránsito lo que sentimos es una necesidad de sacar a la luz lo que nadie ve. Una necesidad de poder relacionar aquello que pienso, siento en una misma idea. La idea se forma por algo que pensamos y sentimos, que no carezca de nuestra emocionalidad. Eso es muy importante. Y también que haya elementos de investigación, ¿no? Es un momento de investigación, sobre todo porque se dan temporadas de eclipses. Y aquello que se investigue y sale a la luz, nadie se va a olvidar. Bueno, espero que te resulte realmente didáctico. Gracias, te espero mis comunidades. Mi comunidad cósmica va a recibir el horóscopo para cada signo según este tránsito. Así que también te espero por allí. Besito y no la bolsa.